Y ya en nuestro país comenzó la venta de entradas para el primer Superclásico del año. Y fue con buen ritmo, sin incidentes, afortunadamente. Empezó la venta de entradas para el primer River Boca. El partido será el sábado en Mar del Plata. En el club Kimberly se vendieron las plateas para Boca, mientras que los hinchas millonarios las compraron en la sede de la Liga Marplatense. Las generales todavía se pueden comprar a través de Internet. A dos días del partido, la presencia de Riquelme está prácticamente descartada. Para nosotros, vuelvo a repetir, o para mi manera de pensar, son amistosos. Por ahí es un poquito más importante que una práctica de fútbol. Pero no deja de ser eso. Lo más importante es el partido con Godoy Cruz. Y nosotros tendremos que llegar a ese partido de la mejor manera. Sabemos que si tenemos un buen comienzo de torneo, vamos a ir mejorando cada vez que pasen los partidos. Y queremos ser protagonistas de semestre.